¿Qué es la autonomía? La actitud de poder analizar objetivamente los hechos y asumirlos desde la responsabilidad de la clase. Eso es lo que es la autonomía. La autonomía no solo pluralidad política, sino también capacidad de poder situarse con una lectura de clase frente a un escenario. Y tenemos un gobierno que despliega una gran batería de acciones políticas, que no se puede negar, con lo cual siempre estamos expuestos a discutir una agenda ajena a los intereses de la clase. Lo cierto es que frente a este escenario tan complicado como es el tema YPF, donde nosotros venimos peleando hace muchos años y tenemos en esta pelea muertos, procesados y compañeros que con toda coherencia han ido construyendo masa crítica en la idea de la pelea por la soberanía energética. Masa crítica que se expresa más allá de nuestra voluntad porque las encuestas públicas demuestran un 90% de aceptación en el marco de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol. Hay que decirle que eso significa la ruptura, el quiebre definitivo del consenso neoliberal privatizador. Hay un consenso nacional de pelear por la recuperación de la soberanía energética, alimentaria y de todos los recursos que nuestro país necesita para poder construir una patria donde quepamos todos y podamos vivir dignamente. Entonces ese es el escenario en el que se produce este confederal. Y hay que decir que qué es lo que estamos discutiendo. La primera cuestión que estamos discutiendo, si se ha modificado la estructura de nuestro país y si se modificó la estructura de nuestro país, si hay que, yo diría, esperar a verse de definición. Pero, ¿qué es lo que se va expresando en cada una de las intervenciones? Que la estructura del país como está planteada se mantiene intacta. Vale decir, nosotros tenemos un escenario de crecimiento económico con retraso tecnológico y profundización de la dependencia. Eso se traduce en más hambre, en más dependencia y en peores condiciones de vida para nuestra gente. Lo verifican las provincias que están sufriendo todo este desembarco masivo de la megaminería y la contaminación del medio ambiente. Lo verifica la educación. Bueno, acá han hablado una cantidad de docentes que expresan los conflictos en todas y cada una de las provincias. Lo expresan también los movimientos sociales. Mañana hay movilización en la capital en el marco de demandas de una ciudad, la ciudad más desigual del país, la ciudad de Buenos Aires, donde en el mismo momento en que en Puerto Madero, digamos, está la mejor cocina del mundo, y a las 3 de la mañana cuando cierran los boliches, los pibes se pelean por las obras en la puerta de los restaurantes. Lo que estamos discutiendo es por qué hay que retomar la calle, por qué hay que movilizarse, y si hay que movilizarse. Las demandas que llegan de todo el país ratifican de que existe no solo la necesidad, sino la obligación, de que esta central se siga constituyendo en el espacio capaz de convocar a toda la sociedad para mantener viva una agenda que no es una agenda que nosotros hayamos construido en el marco del kirchnerismo-antikirchnerismo, porque la verdad nosotros no queremos discutir, no queremos entrar en esa falsa disyuntiva de kirchnerismo-antikirchnerismo, sino que nosotros queremos polemizar con un modelo, y por supuesto con quienes lo administran, con el administrador de turno, pero nuestra pelea es otra. Entonces, no es una agenda nueva esta central, es una agenda, yo diría, que ya tiene más de 20 años y que indudablemente va cobrando nuevos grados de vigencia en la medida que en la Argentina hay un proceso de devaluación vía inflación, lo que ha significado deterioro de las condiciones de vida de nuestra gente, porque significa un profundo retraso salarial y donde no se quiere discutir la realidad de nuestra gente.